Presentamos por tercer año consecutivo este plan estratégico de subvenciones 2018 para el área de coordinación política, con una dotación presupuestaria superior al millón 300.000 euros y con los objetivos de crear mecanismos que fomenten la participación de la ciudadanía, la democracia participativa, en el que también podamos fomentar directa e indirectamente la memoria histórica y democrática y también los instrumentos de asociacionismo en el consumo. Y este tipo de cosas lo que hace uno siempre es dudar, dudar de cómo se reparten las subvenciones, porque hay de ejecución directa y otras también en concurrencia, pero no competitiva. Y yo pediría una explicación, y se lo digo al señor Ruiz Borg, al portavoz en este momento de esta propuesta y al responsable de ese área, que, por ejemplo, se dio una subvención al Club Deportivo San Roque en el año 2017 para un aniversario que había celebrado en el 2016. Pues este tipo de no dar explicaciones y este tipo de no poner la memoria justificativa lo que hacen, desde luego, siempre es dudar de cómo se reparte el dinero público.